Buenos días a todos. El título es ACA Sustentable y hablarle un poquito de los proyectos últimos de ACA y vamos a tratar de hacer algún vínculo con la ganadería. Y por ahí veo que hay muchas caras nuevas. Decir que esto es el sistema cooperativo ACA, conformado por 150 cooperativas socias de ACA y 50.000 productores agrícolos y ganaderos, o sea que hacen agricultura y hacen ganadería. Y esa producción agropecuaria llega a través de las cooperativas a la asociación quien la comercializa a esos productos en el mercado interno o en el mundo. Y de arriba hacia abajo ACA le provee a los productores a través de sus cooperativas o en forma directa los insumos agropecuarios para llevar adelante la producción agropecuaria. rápidamente esto también es ACA desde el punto de vista de las empresas que son 100% propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 12 milleros de semillas en cabildo para granos finos y en pergamino donde ahí producimos los híbridos, entre ellos salen los maíces y sorgos, valor ganadero que mencionábamos recientemente, 5 plantas industriales, 2 en campana donde producimos fitosanitarios y la vacuna anti-aftosa tan importante para la producción ganadera, una vacuna muy reconocida en Argentina por su calidad, tanto para la producción, tanto para tambos como para planteos de carne. La planta de alimentos balanceados en San Nicolás, donde se producen varios alimentos, entre ellos Ruter, cuando la Ministra de la Producción Siciliani hablaba del programa Más Terneros, bueno, Ruter tiene por objetivo lograr más terneros por vaca, con altos porcentajes de preñez y de estete, le decía a la Ministra que perfectamente podemos incorporar el sistema Ruter para lograr más terneros en la provincia de Santa Fe y ojalá en toda Argentina. Una planta de silobolsas que está ubicada en la zona franca de General Pico, La Pampa, donde ahí salen los pentasilos, tanto para almacenar la producción agrícola como para forrajes de tambos y también esos silobolsas se usan para también reservas, para forrajes también para los planteos de carne. Y la última planta más reciente, la planta de recupero de plásticos, que está ubicada en el parque industrial de Cañada de Gómez, donde recuperamos los bidones de fitosanitarios y de silobolsas. ACA tiene 46 centros propios, aparte de las 150 cooperativas, tiene 46 centros propios que donde no hay presencia cooperativa, ACA se radica en forma directa y comercializa con unos 5.000 productores en forma directa que están dentro de estos 50.000 productores. 5 plantas regionales de acopio, 3 puertos, uno en Quequén, otro en San Lorenzo y otro en Puerto Vilelas, en Chaco, para el uso de barcazas. ACA tiene un remolgador y 8 barcazas para trasladar los granos del NEA hacia el Gran Rosario usando el transporte más barato y ambientalmente mejor, que es la fuerza del agua. Estamos transportando unas 400.000 toneladas año en unos 24 viajes. Cada 15 días ese remolgador traslada 20.000 toneladas, ese convoy que es propiedad de ACA. Repito, usando la fuerza del agua y en este momento estamos construyendo el cuarto puerto en Timbúes, provincia de Santa Fe, porque entendemos que la producción agrícola va a seguir creciendo en Argentina, siempre con la mirada puesta en 5, 10 o 15 años y la logística va a ser necesaria para sacar esa producción, ya sea como grano o derivados para los distintos destinos del mundo. Y un creadero de cerdos que está ubicado en Juan Llerena, cerca de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Esas son todos emprendimientos 100% de ACA y luego hay 16 empresas más que conforman el grupo ACA, donde ACA tiene una participación mayoritaria o minoritaria, por ejemplo, la planta de Acabío, que está ubicada en Villa María, que produce etanol, los DDGS, la burlanda, etcétera, donde ACA tiene un 52% de participación. Alimentos magros, que es el frigorífico de cerdos, que está ubicado en Justiniano Pose, donde ACA tiene más del 99% de ese frigorífico que produce los alimentos marca Magret. Fridevi es un frigorífico también, de nuevo, en carne vacuna, que está ubicado en Viedma, donde ACA participa con el 50% de este emprendimiento, el otro 50% de la cooperativa de Carmen de Patagones, y ahí salen bovinos, fainados, recientemente salió mucho en los medios, con la primera exportación de carne vacuna a Japón, salió del frigorífico de Fridevi, propiedad de ACA y Carmen de Patagones. IPA es una nueva cooperativa que está con base en Marcos Juárez, dedicada a la producción de cerdos, ahí hay mil madres, y ahí producimos cerdos que en parte se terminan en Marcos Juárez y en parte se terminan en Yanquetrus, el emprendimiento que está en Juan Llerena que mostré en el slide anterior. Bueno, y así hay varias sociedades, esta última, por ejemplo, está ubicada en Hong Kong, que es un trader formado por ACA y Senno, una cooperativa japonesa, lo que decía Gellar ayer, cómo penetrar en el mercado chino, bueno, ACA a través de esta sociedad con Senno, que llevamos ya más de 40 años de relación con esta cooperativa, formamos con sede en Hong Kong para abastecer tanto China como el sudeste asiático en materia de granos, básicamente. Ustedes ven que hay varias sociedades ligadas con todo lo ganadero, varias, fertilizantes, que por ahí ustedes no le ven, es fácil asociarlos rápidamente con la agricultura, pero ayer veíamos lo poco que se fertilizan las pasturas, y bueno, TFA es un emprendimiento que ACA tiene junto con Bunge, era la ex Mosaic, donde producimos fertilizantes para agricultura, pero que también se pueden utilizar como otros fertilizantes para fertilizar las pasturas vinculado al mundo de la ganadería. Dicho esto, nos metemos solamente en tres proyectos que entendemos tienen sustentabilidad en el mundo de ACA, creo que pasé muy rápido, nos gusta encarar los proyectos siempre mirando los tres ejes, pretendemos que cada emprendimiento industrial tenga sustentabilidad económica, hay que generar excedentes para reinvertirlos en Argentina, ACA el 100% de los activos fijos lo tiene en Argentina, buscamos la sustentabilidad social a través del sistema cooperativo, que está prácticamente en unas 700 localidades de Argentina, la inserción que tienen las cooperativas con las comunidades es muy fuerte con las entidades de bien público, y en este punto también nos gusta, desde ACA, brindar empleo de calidad, el tema empleo surgió bastante en este simposio, en el día de ayer con la cosecha de esta mañana, el tema empleo vinculado directamente al campo, pero en el caso de ACA, todos los empleos que buscamos dar son empleos de calidad, y también buscamos la sustentabilidad ambiental, y todo dentro de un paraguas que son las buenas prácticas de la ética empresarial, en este momento donde hay muchos empresarios cuestionados, el pasa o no pasa a la hora de nuestra actividad dentro de ACA, es la ética empresarial en el mundo de los negocios. El tercer eje era el ambiental, cualquier nuevo emprendimiento de ACA, buscamos la mejor tecnología en el mundo, y estamos mirando como criterio esencial, no solamente la tecnología en sí misma, sino la que tiene mejor impacto ambiental. Por ejemplo, ACABIO, la planta de etanol, la hemos elegido porque esa tecnología americana generaba cero efluentes del proceso industrial. Independientemente por ahí del precio de la inversión total, buscamos el mejor balance ambiental de ese emprendimiento, lo mismo en la planta de recupero de plásticos de Cañada de Gómez, buscamos la tecnología que implicara menor consumo de agua en todo ese proceso de limpieza del plástico usado que viene del campo, donde se reutiliza el 90% del agua que entra en ese proceso y solo un 10% va a tratamiento de su planta de efluentes. Y en las plantas industriales existentes, que vienen de muchos años atrás, tenemos indicadores ambientales para mejorar en forma continua el consumo de agua tratando de bajarlo, el consumo de gas, el consumo de energía eléctrica, el recupero de los residuos sólidos que quedan de cada actividad industrial, por lo tanto, este tema ambiental lo tenemos muy incorporado dentro de la política corporativa de gestión sustentable que ACA definió hace algunos años atrás. ACA produce fitosanitarios en su planta de campana y estamos enviando al mercado 1.100 toneladas de bidones al campo, de plástico, con el contenido del fitosanitario correspondiente, pero de plástico 1.100 toneladas. Y en la planta que ACA tiene de producción de los hilos bolsas, los pentasilos ACA, al año estamos enviando 4.800 toneladas de plástico al campo. Un daño ambiental tremendo que estábamos haciendo, pensamos en alguna solución y salimos al mundo y bueno, desde hace 3 años esta parte la fuimos elaborando y nació la planta de recupero de plásticos usados en Cañada de Gómez que tiene por objetivo que esas 5.000 toneladas de plástico que enviamos al campo todos los años se reciclen, se recuperen y bueno, termina ese plástico usado en un pellet de alto grado de pureza que ACA termina vendiendo a industrias que usan plástico reciclado. Y ACA también tiene su relación con la ganadería, porque quienes usan silobolsas para forrajes o bidones, para el control de malezas, de maíces forrajeros, de sorgos o de pasturas, bueno, ese bidón puede venir a Cañada de Gómez y ese productor está dentro de un sistema de buenas prácticas agropecuarias, porque el recupero de envases vacíos se transforma en una práctica agropecuaria que va a ser obligatoria, que ya es obligatoria para bidones, pero desde el punto de vista empresarial también debería serlo para los silobolsas. Es un negocio que no da utilidades, por eso quienes venimos desde las ciencias económicas sabemos lo que es una tasa interna de retorno, pero la medimos desde un punto financiero, con los flujos de fondos. Hemos acuñado el término TIR, la tasa interna de retorno ambiental, para defender este proyecto ante nuestro consejo de administración. Recién estaba el presidente, bueno, que junto con la mesa directiva y el consejo de administración de ACA toman este tipo de decisiones, y bueno, la TIR ambiental fue el argumento que usamos para decir, bueno, ese daño ambiental que estamos causando con el plástico lo tenemos que corregir y por eso ACA invirtió en esa planta ubicada en Cañada de Gómez. Un pequeño gráfico donde salen desde las cooperativas los pentasilos y los bidones al campo del productor y una vez usados hay que producir esa logística inversa de que el plástico llegue de alguna forma a la planta de recupero que está en Cañada de Gómez, donde producimos un pellet de baja densidad proveniente de silobolsas o de alta densidad proveniente de bidones y lo vendemos a industrias que producen productos de diversa índole y una parte de ese pellet vuelve en bidones porque en la tecnología de hacer bidones, tricapas, en la capa central se están incorporando plástico recuperado de esta planta de Cañada de Gómez. Y también la planta que fue diseñada para 7.000 toneladas a año, que equivale al 10% de todo el plástico que las empresas que producen silobolsas y bidones envían al mercado, 70.000 toneladas al año, acá solamente 5.900, esta planta solamente es para el 10% del plástico del campo, debería haber 10 plantas como estas para estar recuperando todo el plástico que se envía al mercado todos los años. Entonces, se usa el plástico recuperado para los bidones tricapa y en la planta que está ubicada en General Pico, que produce silobolsas, estamos produciendo con plástico recuperado de baja densidad proveniente de silobolsas, estamos produciendo geomembranas para cubrir piletones o film cobertor que se usa en ferretería, en buena parte con materia prima recuperada que viene de la planta de Cañada de Gómez. Este concepto del círculo, que nada se pierde, todo se transforma y extendemos la vida útil del polietileno que implica producirlo como virgen, consumiendo gas con el impacto que tienen los gases de efecto invernadero, nosotros decimos, el gas ya, el polietileno ya está, ¿para qué vamos a producir nuevo polietileno? Recuperemoslo y démosle un uso infinito prácticamente al plástico, evitando el uso del gas con el impacto ambiental que eso genera. En el primer año de vida hemos recuperado 2 millones de kilos, una planta cuando se pone en marcha no alcanza el régimen industrial esperado, pero este año ya estamos para recuperar aproximadamente unas 4.000 toneladas al ritmo que viene la planta procesando en estos meses. Y bueno, aquí es una foto gráfica, simbólica, ayer vimos la presentación de ADECO Agro desde arriba, donde vimos muchos silobolsas blancos y algunos rosas, son silos bolsas de nuestra competencia, acá ha producido unos 150 silos bolsas verdes, que los van a ver también en algunos sitios, simplemente como un símbolo para decir que los 40.000 silos bolsas que ACA envía al mercado todos los años, son 40.000 silos bolsas verdes, verdes porque son todos recuperables en la planta de ACA Cañada de Gómez. Y ahora nos metemos en alimento y energía, dos ejes sobre lo que pivotean los dos proyectos que le quiero presentar que están vinculados a la ganadería. Uno de ellos es el criadero de cerdos, Yanquetrus, que está ubicado en Juan Llerena, San Luis, un criadero de cerdos que hoy tiene 2.900 madres, que produce 1.450 cerdos terminados de 120 kilos, a los cuales se le agregan otros 300 semanales que provienen de esa cooperativa IPA que está en Marcos Juárez, viajan a San Luis, se terminan en Juan Llerena, San Luis. Y es un emprendimiento que produce alimentos de cerdos, estamos de nuevo en la actividad ganadera, cerdos, como nos decía ayer el embajador argentino en China, que hay una buena oportunidad para penetrar en ese gigante mercado. Y a la vez resolvimos el tema efluentes, un grave problema de este emprendimiento, porque utilizando los purines, las heces de los cerdos, más biomasa de maíz, se envían a 4 biodigestores y se producen 2 megawatts de energía que se envían al sistema interconectado nacional. Seguramente esta energía puede venir de Yanquetrus porque todo va al sistema interconectado nacional y esta es una energía totalmente verde, proveniente de biogás que se genera en esos biodigestores que hacen funcionar motores y esos motores una parte para calefaccionar todo el sistema donde están las madres y todos los animales y también esos 2 megawatts que a través de los planes Renovar ACA lícito y está proveyendo al sistema interconectado. Y las aguas que quedan de los biodigestores ricas en nutrientes se utilizan para el fertirriego de los campos cercanos que ACA tiene y donde produce semillas híbridas de maíz y de sorgos con riego utilizando estas aguas ahorrando nutrientes y de nuevo en ese concepto que nada se pierde todo se transforma ese concepto que, bueno, Héctor lo utiliza, Héctor Huergo lo utiliza bastante bajo el concepto de economía circular. Esto es yanquetrus, maíz para alimentar a los cerdos también se usa DDGS la burlanda seca proveniente de la planta de etanol de Villa María biomasa para alimentar junto con los efluentes a los biodigestores se genera energía las aguas que quedan de los biodigestores es biofertilizantes la energía al sistema interconectado nacional los cerdos al frigorífico de pose para obtener los productos magret y con el adicional que en pose también se obtiene energía con un sistema de trigeneración donde a partir de la mucanga los cortes de faena sin valor económico que es biomasa se genera energía eléctrica energía de frío para las cámaras y energía térmica para los procesos de cocción muy integrado como concepto que nos quede como concepto me parece que debemos ir a este tipo de emprendimientos muy integrados y ambientalmente sostenibles es lo mismo lo que les dije el concepto de Yanquetrus muy integrado aquí están los cuatro biodigestores hoy se está construyendo el quinto biodigestor y hoy este emprendimiento está a un 50% de su diseño original este lleva dos módulos de construcción de los cuatro módulos que tiene previsto para llegar a unas 5.800 madres y para cerrar otro proyecto de energía más alimentos es ACABIO la planta ubicada en Villa María productora de bioetanol lo decía Aguelo recientemente quizás los hidrocarburos son los máximos responsables de gases efecto invernadero y el bioetanol debe ser parte de la solución de ese cambio climático para mitigar los impactos en el cambio climático el etanol ACABIO produce etanol a partir de una molienda de 421.000 toneladas fue el último año de maíz procedente de Córdoba desde Villa María norte, oeste y algo del sur y produjimos 171.000 metros cúbicos de etanol 51.000 toneladas de granos destilados secos los DDGS 201.000 toneladas de Burlanda que son los granos destilados húmedos 28.000 toneladas de CO2 acá otro impacto ambiental favorable había una empresa en Villa María Chiantore que producía dióxido de carbono con gas de petróleo ahora se asoció con ACABIO y produce el dióxido de carbono ahora es gas de maíz el que está dentro de las gaseosas no más gas de petróleo y algo de aceite con destino a industrias con la particularidad de ACABIO esto es el aspecto diferencial de ACABIO que es la planta de etanol más grande de Argentina que cogenera su propia energía eléctrica ACABIO no tiene tendido de red no tiene tendido eléctrico con los excedentes del vapor del proceso industrial una caldera de alta presión hace funcionar una turbina y esa turbina genera los megawatt exactos que ACABIO requiere en cada momento con un tope de 6 megawatt ahora hoy está ACABIO en un proceso de ampliación de una ampliación proyectada del 40% más de capacidad simplemente para acompañar el crecimiento de naftas de Argentina no es porque estamos previendo un mayor corte de las naftas con etanol al 12% como es hoy pero como la nafta viene creciendo a razón de consumo a razón de un 5% anual queremos acompañar ese crecimiento con la ampliación de ACABIO y hemos cerrado como otro dato positivo la huella hídrica ACABIO extrae agua de pozos para alimentar todo el proceso industrial y bueno desde hace muy poco tiempo DIPAS de Córdoba nos autorizó utilizar esa agua en un circuito cerrado y esa agua va a un campo vecino propiedad de ACA y ahí estamos regando 60 hectáreas de pastura maíz etcétera con lo cual ACABIO tiene huella hídrica neutra todo el agua que extrae de pozos vuelve al suelo para incluso como riego mejorando la producción del campo contiguo a la planta el grano mágico de maíz como nos gusta decir siempre el bioetanol procede del almidón de maíz por eso decimos que es bioetanol más alimentos porque el resto del grano del maíz las proteínas la materia grasa los minerales son los granos destilados la burlanda el DDGS que es para la alimentación de vacas de tambo de carne aves cerdos y recuperamos el aceite y el dióxido de carbono solamente 5 productos de este grano de maíz pueden salir múltiple cantidad de productos pero este es el proyecto ACABIO estamos pensando algunas cosas más pero están en un proceso todavía muy embrionario ACABIO desde arriba esta es la planta de CO2 y esta es la burlanda energía más alimentos y bueno y para demostrar que decimos que el etanol es un combustible limpio y que puede contribuir a menos gases efecto invernadero desde hace 3 años ACABIO mide desde punta a punta desde que el productor planta la semilla de maíz todas las emisiones inclusive de los fertilizantes y de las emisiones que provoca el productor de ese fertilizante por ejemplo y lo medimos entonces lo que ocurre en el campo del productor lo que ocurre en el transporte del maíz hasta ACABIO lo que ocurre dentro de ACABIO y lo que ocurre las emisiones de los camiones que van transportando el etanol desde ACABIO hasta los puntos de corte de la petrolera en total en el último año 120.000 toneladas de CO2 y que si lo alocamos para cada uno de los productos a esa cantidad de toneladas y sin entrar en un tema técnico la conclusión es que el etanol de maíz de ACABIO genera un 68% menos de emisiones de gases efecto invernadero con respecto a las naftas procedente de hidrocarburos ese es un dato muy positivo el balance ambiental de ACABIO es inmejorable y cuando estamos despachando una burlanda o un DDGS también está enmarcado en este concepto de una huella de carbono también inmejorable estas son las razones por las cuales ACABIO tiene un balance ambiental inmejorable un poco lo que les fui comentando durante la charla bioetanol en Argentina debería crecer lo hablamos recién con Ricardo Bindi con Héctor Huergo es una oportunidad que tiene Argentina elevar el corte del etanol ojalá Argentina en algún momento vaya al modelo brasilero que usa en los autos hasta 100% de etanol Estados Unidos el 85% se pudo usar etanol en esos motores flex solamente falta una decisión política por lo tanto las conclusiones sustentabilidad en los tres ejes y con reglas parejas claras y estables creo que el campo argentino tanto en materia de agricultura como en materia de ganadería es ilimitado en cuanto a las oportunidades para crecer muchas gracias aplausos aplausos a las oportunidades a las oportunidades